Y por otra parte, como un proceso que aporta un desarrollo favorable para la Universidad Autónoma de Nayarit, se concretó la evaluación de la Unidad Académica de Turismo en la Segunda Auditoría Interna. En el marco del proceso de la Segunda Auditoría Interna que realiza la Universidad Autónoma de Nayarit, a todas las áreas de la institución, con el objetivo de evaluar el desempeño del trabajo, se concentró en la Unidad Académica de Turismo con el ingeniero Pablo Armando Zambrano, quien fue el auditor asignado para la evaluación de apertura y continuación del expediente, reescripción y la selección de carga horaria, quien habló más al respecto. Es un proceso que se lleva de manera periódica dentro de lo que viene siendo el sistema de ISO 9000, estar auditando a las diferentes áreas que pertenecen a la institución y que están dentro del sistema. En este caso, la escuela de turismo, nos rotamos los que somos los auditores internos, venimos aquí a las escuelas, checamos la evidencia, no sé cómo lo estuvieron viendo hace rato, vemos que cumplan con los requisitos que pide la norma y si hay alguna inconsistencia o algo, se levanta una no conformidad y se procede a solventarla de acuerdo a la evidencia que tengan los auditados. Asimismo, en el proceso de la auditoría interna de calidad que se realizó en la Unidad Académica de Turismo, el director de la misma área, el licenciado José Ángel González Rodríguez, externo acerca de la visita de los auditores. Esperemos salir bien y mejorarlo, siempre estamos, todo es perfectible en esta vida y bueno, mejorar los procesos y que siempre estar buscando la calidad, eso es lo que siempre queremos, porque eso nos da a nosotros un conocimiento de lo que no sabemos, que donde estamos bien, donde estamos mal, si no estamos bien, pues para mejorarlo y donde estamos mal, para corregirlo, porque el estar mal no lo vemos como estar mal, es un área de oportunidad donde podemos mejorarlo y sacarlo adelante. Asimismo, es importante destacar que estos procesos se hacen con la finalidad de aportar un desarrollo favorable a las diferentes áreas de la institución, todo ello para una mejora continua, por lo cual el auditor, el ingeniero Pavel Armando Zambrano, externó unas palabras. El sistema ISO 9000 es una norma internacional que nos ha ayudado, al menos aquí dentro de la institución, a proyectarnos como una escuela que está en busca de una mejora continua, que es precisamente lo que marca la norma, es estar revisando los procesos dentro de la institución y estarlo revisando continuamente. Finalmente, nada de lo que esté establecido puede ser siempre lo correcto, puede ser siempre lo ideal, continuamente se tiene que estar revisando para estarlo adecuando a las necesidades que se vayan presentando. Con imágenes de Jesús Ramos, informó para Nuestro Tiempo, Jassi B. Silva. Evaluando el desempeño académico para elevar la calidad universitaria.